el promedio se haya dividiendo la suma de todos estos números entre la cantidad de números ahora para interpretar primero tenemos que saber a qué representa cada uno de estos números el 121 el 113 y todos los demás representan la velocidad de lanzamiento de un jugador de balón mano de la selección de rusia y está dado en kilómetros por hora entonces para la interpretación decimos lo siguiente la velocidad promedio de lanzamiento de un jugador de balón mano ruso es de 115.5 kilómetros por hora y y y y y y y